El sindicato de trabajadores de educación El sindicato de trabajadores El sindicato de trabajadores por el maestro distinguido del nivel medio, el profesor de enseñanza media, Lorenzo Zipacalcán. La bandera municipal que estará portada por la maestra distinguida del nivel primario, la profesora María Antonia Lucía de Chicono. Y la bandera del minedut, portada por la maestra distinguida del nivel preprimario, la profesora Justa María Azibar Chirich. Justa María Azibar Chirich Justa María Azibar Chirich Justa María Azibar Chirich